Hola familia, bienvenido al proyecto 155 en directo donde vamos a hacer una sesión, una sesión, ay, que ganas tengo de hacer esta sesión. En primer lugar dejaremos un tema suelto porque así se va interactuando la gente y daros un cordial saludo a todos los que estéis en el chat y luego iremos saludando a toda la gente que vaya entrando. Por lo tanto empezamos con el primer tema suelto y luego arrancamos el 155 que dice así. Familia proyecto 155 Venga, venga, te arrancamos Saludos a ese chat Ocho de la tarde Venga, como cuando pinchábamos en las alas Saludos a ese chat Venga, venga, venga No puedes comprar el MCN en el 6x0 Venga, 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 v ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, que arrancamos Saludad a ese charque de puta madre ¡Qué ganas, qué ganas de que hablan la noche! ¡Un minuto para el 155! ¡Y un gran abrazo para el que está haciendo de cámara, mi mujer Juárez! ¡Sasí, muy cariño! ¡Sasí, muy cariño! ¡Ahora sigue el 155! ¡Un minuto para el 155! ¡Un minuto para el 155! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Momento loco! ¡Momento loco! También pero loco! ¡Mucho. Para salido de la noche! ¡Momento loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.